Dale, dale, dice, mira las notas con la gafa, el profe, como viene hoy, ¿eh? Yo he hecho como que me había congelado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Por qué te vas con gafas de sol? ¿El más veraniego? ¿Tienes alguno que cabe? El profe veraniego. Bueno, veraniego cuponero, un poco. ¿Tienes uno que cabe en ocho, tú? Compramos el del 15 de agosto. ¿El qué? El cupón que cabe. Ah, que cabe en ocho. Hay un niño que cabe en ocho. ¿Dónde cabe? Ya empiezan con las bromitas. Hombre, a ver, ahora mismo eres o de cupón o eres del medio de los amayas, pero a mí me gusta, ¿eh? Os diré una cosa. Albert Wesker. Yo hace unos años hice un programa de televisión que se emitió por TV3 y lo hice entero con gafas de sol. ¿Por qué? Porque era el que volvía, era la crónica. ¿Has visto Mejide? ¿Qué? Entero. Antes de eso, no sé si antes. ¿Por qué tienes encima la bayoneta? Ah, porque ahí está lo del cajón. Pues era un programa que se hacía en el canal 33. Era el programa de resumen del E3 y como venía de Los Ángeles para hacerme un poco el chuleta, hice todo el programa con gafas de sol. ¿El albermás vacilón? Sí. ¿Vion en Carlos ya viene de año atrás y no lo sabíamos? Ya viene de atrás. Bueno, bueno, bueno. Me voy a poner las gafas igualmente porque si no, no veo nada, ¿eh? Eso es que al final… Uh, me voy a apuntar al examen. Claro, claro. Me voy a apuntar al examen. Me voy a apuntar al examen. Me he dado cuenta de que no estaba puesto. Gente, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos una tarde más a Chiclanan Friends. Como sabéis, ahora en agosto condensamos los programas o el contenido en un único streaming de dos horas. Es que no encuentro las gafas, tío. Lo estás sacando, ¿eh? Todo, todo. Pero es que ha traído. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Bien, entran acá. Perdón. Bueno, eso, Peñita, que estamos aquí. La clase del garlo. Ya sabéis, los miércoles, no los martes, como se pensaba. Y el pep, que ayer se pensó que era el garlo, de verdad, increíble. Como se pensó, pide disculpas donde no era. Tenemos aquí al profe Garlo, que viene a darnos clases, de verdad, como Dios manda, de historia de los videojuegos. Que, por si alguien no lo sabe tan bien y no le conoce, es su dedicación profesional estándar. Albert es un profesor de historia de los videojuegos, de verdad. El misterio, porque no está en el título del programa el juego. O sea, el profe Garlo es misterioso. Porque había muchas cosas, porque era profe Garlo, el Platoon, el Doom, profe Garlo, ya, vamos pa'lante. Ah, no, he puesto, Albert viene con los demonis, no sé qué, pero en el otro mensaje. Los demonios no me dejan de cosas. Albert viene con los demonis. Con los demonis. Pues gente, aquí estamos. Una tarde más en Chiclan and Friends. Es miércoles, efectivamente, toca a profesor Garlo. Así que está a mi izquierda, Albert García, periodista de La Vanguardia, profesor universitario y bellísima persona. Chición and Friends me gusta. ¿Qué tal, Albert? Pues bien, bien, todo bien. ¿Cómo llevan el calor? Bueno, como se puede, como puedo, como todo el mundo, pero bien, bien, bien. El otro día fue el primer día que le vi vulnerable, ¿eh? Es cuando Messi falla un gol a veces, por lo que sea, y decían, esto es, a veces hemos visto que es humano, ¿no? Cuando vomita. ¿Sabes? Cuando a veces, claro. El otro día me costó, ¿eh? El otro día fue la primera vez que vi al que Albert era humano, que también sangraba, que también llora, que también suda. Porque siempre soy yo el que llego súper asqueado y él luego llega medianamente normal. Pero el otro día fue el primer día que llegó mal, agobiado, de, no puedo, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy muy agobiado, ¿eh? Llegó a desesperar el pobre hombre. Son unos días de muchísima. No, pero bien, y además, bueno, esta es la última clase antes de hacer como unas mini-vacaciones, ¿no? Es verdad, es verdad. Las que son mini-vacaciones. Es verdad, la semana que viene no hay, no hay, claro, no hay, recordamos, no hay chiclana, cerramos, echamos la persiana una semana después de dos años, espero que no os lo perdonéis, y no hay clase del profe Garlo. ¿Y tú qué vas a hacer esa tarde sin clase? No hará igual. Yo creo que él solo entra. Esto es una cosa curiosa, Pui, porque se acostumbra a decir… Mira lo que dice el Alexito, mira lo que te dice. ¿Qué dice? Tenía que haber estudiado magisterio. ¡Qué bidorra! Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo se equivoca, cómo se equivoca esta persona? Los profesores están liadísimos en el fondo, tienen muchas menos vacaciones, los profes… Ya está, ya está, ya está. Una cosa, no, esto es como lo que yo digo siempre… A ver. Esto es lo que yo digo siempre de nuestras vidas de streamers. Ni una cosa ni la otra. No hace falta decir que son unos flojos que no trabajan, ni mucho menos, faltaría más. Claro que hay esfuerzo y claro que hay fatiga, pero tampoco nos flipemos en… Tienen menos vacaciones que nadie. Bueno, un trabajo normal, bien, ya está, ni más ni menos, bien. Cuando acaba el curso, ellos siguen trabajando para preparar otras cosas y mucho antes… Se han vuelto a la cabeza, claro, del día siguiente. Quiero decir, a tope con los profesores, ¿eh? Al máximo. Tenéis todos testimonios aquí de los Friends. Bueno, Calla Kili dice… Mi hermano es profesor y se tira todo el agosto con un huevo en cada mano. Bueno, pero una cosa es un mes y el otro es un tres. Yo tengo una amiga profesora, ¿eh? Y sí que… Mira, mira, mira lo que dice. Yo entiendo que no es el día que acaban las clases, cogen las cosas y se van. Que tienen que hacer más cosas y que no solo durante el horario lectivo están trabajando. Pero no me digas que no tenéis buenas vacaciones. Bueno, oye, luego tienen que sufrirla también. Hay vacaciones, pero no tantas. Imagínate, luego tienes que estar delante de chiquillos de 15 años que están vacilando. Hay vacaciones, pero no tantas como se suele decir. Lo mismo no se han pagado lo suficientemente bien esas vacaciones. Que son la gente… Es que te estás tirando piedras sobre tu tejado, cállate. Que es la gente que va a educar a tu hijo. Los profesores, coño. O sea, tú le estás ahora calentando a los profesores que le van a dar una cultura a tu hijo, Javier. Que van a ser un agente socializador básico en la vida de tu hijo. No los calientes. Depende del profe. No calienta el camarero que luego te viene el pelopo. ¿Sabes? Atención, profe NERD. Los profesores trabajan mucho y su función es fundamental para la sociedad. Pero tienen más vacaciones que otros profesionales. Exactamente. Ese es el mensaje que me gusta. Ni una cosa ni una otra. ¿Cuál es el país en el que el profesor es como la profesión más respetada? Que no todo el mundo puede ser profesor. Que cuesta mucho ser profesor. Es un país nórdico. Es un país nórdico, ¿no? Pero que es bestia. Y yo estoy ahí. No, no, no. Es en Europa. Yo estoy ahí. O sea, los profesores tendrían que ser gente mega preparada, mega valorada. Porque al final es la gente que va a educar a los niños del futuro. Él siempre tenía este argumento y este discurso, sobre todo con la policía. No, la policía son... Por eso mismo deberían ser gente muy preparada, muy no sé qué, que sepa... No, porque esa gente a lo mejor se va a abrir un canal de Twitch. No os pongáis aquí en líos raros. Pero bueno, ya está. Estoy hablando de una mierda aquí. Una mierda aquí totalmente. Profe, pon orden. Voy a poner orden para empezar. Majestad, gracias. Pasemos un poco de lista. Pasemos lista un poquito, ¿no? Genial, Leticia. Chicos, vamos a ver si tenemos por aquí. Tenemos a la Zurraspa. Uf, la Zurraspa. A mí me suena. A mí siempre me suena haber visto la Zurraspa por ahí. ¿Está por aquí? Sí, estaba. Estaba en cafetería. Porque yo he visto a la madre esta mañana en el coche girando la esquina que se iba para la casa. Eh, está aquí, está aquí. Jim Wolf, gracias. Zurraspa, venga. Estaba, ¿no? Está por aquí. En Zurraspa, bien. Javier Moya. Javi. Presente. Presente, muy bien. ¿A quién tenemos por aquí? Mira, que tienda performance con la taza, ¿ves? Mira cómo sale, simpático. A ver, tengo por aquí la lista. Aquí ya no sé ni leer mi letra. Bazor Isu. Bazor Isu. Bazor Isu. Bazor Isu. Bazor Isu. A mí me suena. A mí me suena. No lo conozco. Será de intercambio. Está por aquí Bazor Isu. Es un chiquillo nuevo que llega hace poco. Es un chiquillo nuevo que tiene los menos así. Muy tímido, ¿eh? Porque, eh. Míralo, míralo. Sí, aquí está. Míralo. Pues lleva un año ya, Omar. Pasamos al siguiente. Juan Puch. Es que es muy tímido. Juan Puch. Juan Puch. De los que cinta al final que no… Puch, atende. Aquí, maestro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Puch? Estic molt bé, maestra, claro. Molt bé, molt bé. Muy, muy, muy bé. Venga, siguiente. Venga, me manjo unas calivadas. Unas calivadas, unas queixadas. Muy, 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 muy. No, me la acabé inventat. Ah, vale. Quique VL711. Uy, ese no sé yo quién es. Quique, Quique, ¿dónde estás? ¿Quique? Quique VL. ¿Ese no era del colegio de al lado? ¿Ese no era del otro? ¿De los que venían de la pista? No está, no está, ¿eh? No está, Quique. Ese venían de los de las pistas grises. Ese va a ganar la consola de agosto. Ese sí que yo lo he visto yo jugando en las pistas grises en la clase de Don Carlos. Míralo, ahí está. Míralo, míralo, ahí está. Eh, Quique, que voy a ir. Me sonaba a mí. Este mes que hacemos menos horas y menos programas, porque nos sorteamos una 360 y una Play 4, ¿sabes? Como consola, pero un poco menos, ¿no? Menos, generación, pero no la última. La suya y la misma, porque total. Pero bueno, una 360. Ah, bueno, una consola 360. Anglott. Había pensado una envidia 360. Anglott, guay. Anglott, gracias. Y como siempre, bueno, voy sacando mi bolígrafo rojo, porque voy a decir Pep Sánchez. ¿Dónde está, Pep? Bueno, ni está ni se le espera. Pues como siempre, negativo que va por aquí. Bueno. ¿Qué tal la semana, chicos? ¿Cómo lo lleváis esto? Bueno, ahí estamos, peleando. ¿Peleando? Sí. Pero bueno, dentro de unos días descanso. No, yo acabo hoy. Yo mañana ya no vengo. Es verdad que hoy es el último programa de Javier antes de las vacaciones, que mañana ya no está hasta de baja y ya luego… Vacation time. Thank you. Gracias. Muy bien, muy bien. ¿Sabéis qué? ¿Cómo va a coger el día hoy? Una ilusión, ¿verdad? Todos estos programas, es que los coge, han traído por la puerta que vosotros no lo sabéis. Yo le he dicho, buenas tardes, Tigre. ¿Cómo viene, no? ¿Qué pasa, Tigre? Y he dicho, cómo se nota que hoy es su último día y… Ah, a mí pensé que hablaba de Pepe ahora. No, estoy hablando de ti. Digo, que hoy, ¿cómo te va? Yo sé que has venido tú con… No, no, no. Con ganas de comértelo, todo. De comerte, Chiclana. De comerte a cada friend que está ahí al otro lado de la… Por ejemplo, el pin pan flaco este. Pin pan flaco. Pin pan flaco. Gracias. Santísimo, Garlo. Preguntadme qué he jugado este fin de semana. Bueno, ya veremos. Yo te pregunto de lo que he dicho. El editador entrevista y el entrevistador entrevista. ¿Has visto alguna película? He visto dos películas. De pelo. Dímelas. Una película antigua de… Que no recuerdo el título. Ah, que tú sabes cuáles son. Y Hereditary, una de terror que vi. Uy, mucho terror, ¿eh? Un mal rollo, ¿eh? Cuando no habías visto nunca Hereditary. ¿No te recuerdas un poco a mí? No. No, a mí me lo dicen mucho. Bueno, el hermano mayor. El niño diabólico, no. No me recuerdo. No, el diabólico no, el otro. El niño diabólico es el… Bueno, vale, vale. El niño diabólico. Vale, vale, vale. Pero… Qué buena película hereditaria. Entretenida, entretenida. Pero cuando acabe de verla, yo que soy un poco así que… Que me gusta el terror, pero luego me imagino como sombras por la casa. Lo pasé un poco mal, ¿eh? Eso está así. Y Tenin, gracias. Pero tú ahora, ¿cómo estás, Albert? En este verano… Videojuerguista. Es decir, es que aquí ahora lo hablamos mucho. Porque todos los días hay que lidiar con la pesadilla de Pep, ¿no? Con el agujero negro que te chupa la energía. Y es verdad, yo le entiendo, ¿eh? O sea, que es lo de siempre. Yo le entiendo porque es verdad que estos meses están siendo flojos, que estamos en un pequeño valle. Pero se acaba de salir Hardware 2. Voy, voy. Pero también es verdad que el principio de año fue muy bueno y, que es mi discurso esta semana, yo estoy para arriba, como los jugadores del Pro con la flechita. Lo he visto. Porque veo que a partir de mañana ya, o esta misma semana, si queréis, empiezan a salir ya, de forma regular, muchos juegos que me interesan. ¿Y tú cómo lo tienes? ¿Tú cómo estás ahora? Pues… Pregúntale a qué he jugado. Ya, por eso. Ahora ya, luego, a qué he jugado. La verdad es que sí tengo muchos juegos pendientes. Y estoy jugando estos días un… Bueno, no te diré bastante, pero he estado jugando… Este fin de medio, una viciada muy chunga, al Ghostwire Tokyo. ¿Lo sabes por qué? En plan completista. Pero ya te lo habías pasado, ¿no? No, no, no me lo había pasado. Me faltan cositas. Pero estoy yendo a por el 100%. Bueno, pero la historia sí. La historia no me lo va a ser. Ah, perdón, perdón. Pero he jugado tanto como para pasárselo tres veces. ¿Sabes? Uy, qué forma de juego. ¿Qué dices? Pero quería comentaros una cosa que todavía no me habéis preguntado. Este fin de, aprendí a jugar por primera vez en mi vida a Magic the Gathering. A juego de cartas. Pues mira, no hubiera apostado dinero. Mira, que tenía unas cartas antiguas de cuando era adolescente, pero aún tengo un montón de mazos, que por lo visto alguna tiene algún valorcillo. Y, hostia, quedé con un amigo que me dijo, oye, ven a jugar a Magic y tal, que yo siempre había visto como este juego es imposible. Joder, una viciada impresionante, ¿eh? De hecho pensé, un contenido para vuestro canal que podría molar algún día. Hostia, es que tiene idea para todo. Ponerte con las cartas de Magic alguno de los tres. Aquí habría tela, ¿eh? Y por una, una, una por culito. Aquí habría tela, ¿eh? Otra por el culito. ¿Verdad? Eso sería un contenido fantástico. ¿Os gustaría? Os gustaría, ya verás. Y seguro que a los tres también le gustan. Yo, 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 es verdad que, a ver, yo es verdad también que soy fácil de enganchar a cualquier cosa. Quiero decir, a mí, con tener un amigo, ¿sabes? Una persona que me venda la experiencia de algo y que me haga compartirla con la otra persona, yo puedo engancharme a cualquier mierda. Quiero decir, lo mismo a un juego de carreras de coche que a un juego de cartas. Es decir, yo ahora mismo el Magic está lejísimo para mí, pero veo un escenario en el que podría engancharme a cualquier de estas mierdas, lo que quiero decir. Es que me pasó eso, Pui. Y mi contacto con este mundo fue en su día con el Hearthstone. Ah, no, no. Ahora sale cada día. Claro, es que yo al entender cómo iba Magic, dije, ostras, es que estaba todo en el Magic. Y no lo vi, yo no lo vi, por lo menos. No lo supo ver. Pero recuerdo, y me hizo ilusión. Me gustó aprender por fin a jugar a las cartas de Magic. Chicos, como siempre, tenemos el examen a punto de hacer. Sí. Pero quiero actuar. Lo voy enseñando, lo voy enseñando para calentar a la gente. Lo voy enseñando para calentar a la gente. Muy bien, casi 200 personas. ¡Guau! Hoy vamos a hacer la clase dedicada al Doom. Al juego de Doom. Doom, Doom. Vale, pero antes quiero recordaros algunas cositas que tengo por aquí. Hasta los 300 no empezamos, faltan 100. Veñita. Siempre son más. Que se anima, que se anima. Mucho más de 300 los dos días. Doom. Sí, faltan 100 solo. Vale, para empezar. Hoy dedicamos la clase a Doom porque mola mucho y también porque, como siempre, lo habéis pedido. Y en este caso, dos friends que pidieron hacer un programa sobre Doom y los orígenes de ID Software, que son Máximo Pino a través de Discord y Mark también a través de Discord. Y Mark además… ¿Era Mark Max? Mark. Solo Mark. Ah, vale, vale. Digo que Mark Max creo que ganó más de una vez del examen. Digo, hombre, se merecería poder elegir el tema un día. No, el Mark tiene algunos juegos. Luego comentamos que ha propuesto. Me parece esta semana también. Pero en este caso era Mark Asecas. No Jesús Asecas. Vale, vale, perdón. No, Mark Asecas. Después, cosas que se han comentado en el canal del profesor Garlo del Discord. Uf, me encanta que haga el canelón del canelón. Hombre, eh, hombre. El repasivo. No, no. Me gusta que haga la sección de su canal, de su sección, como el uroboro. Es bayoneta 1 y 2, un bucle que se cierra. Totalmente. Me gusta. Pero es que, fijaros, mejor, qué contenido es tan bueno. Fíjate, fíjate. Han propuesto los friends. A ver, coméntamelo. Nakuto nos ha compartido una revista Edge del año 1994, que dentro había una entrevista a Yu Suzuki. Increíble. Increíble. Pero me estuve viendo la revista realmente y mola porque review Super Metroid, en plan, joder, tío. Hacen reviews y le pusieron un 8, en plan, Dios mío, qué loco. Además, me estás diciendo que este contenido, al ver, si alguien quiere consultarlo, está en el canal de Discord exclusivo para friends. Sí, puedes entrar. ¿No? Y que, además, si se suscriben, además de entrar a este canal, pueden ganar una consola gracias a la casa Stralife, me estás diciendo. Exactamente. ¿El banco manteca por todos los lados? Ese mismo. Y cuéntame, Albert, ¿qué más contenido hay en tu canal? La del suplente ya está de camino, ¿eh? Sí, ya se ha enviado y todo. Ya está. Uy, qué velocidad, increíble. Y eso que está marina de vacaciones. Bueno, es que la casa Stralife y la casa chiclana no paran. Yo no quiero molestar a una persona que esté de vacaciones. Todo por los friends. Pero, ¿alguien puede gestionar eso? Y han dicho. Ahora mismo. Dicho y he hecho. Buenamente, Stralife. ¿Qué más se cuece por tu canal? Ha habido un debate. Ha habido un debate. Siempre hay debates. ¿Sí? Esta semana ha sido alrededor… ¿Debate o peleita? Debate, debate. Debate. Y alrededor de Javi. ¿Alrededor de Javi? Hostia, alrededor de la figura de Javier Moyas. Me estoy encantado, lo siento. Las miniaturas. ¿Cómo hace Javi las fantásticas miniaturas del profesor Gardner? Con el Dali. Yo no quiero… Ha habido un debate porque él decía, pues cojo una imagen con menos resolución. Y Javi decía, no, no, no. Ah, el debate de la resolución. El debate de la resolución. Eso es Kiber que está loco. Está loco. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Me decía que porque la… Eso viene a raíz de que de Virtua Fighter, al ver, me pidió que por favor usase la imagen vectorial, la portada original. El problema es que son juegos tan antiguos que no siempre hay material gráfico de buena calidad disponible. Te sigo. Entonces me decían, bueno, pero no hace falta que sea de mucha calidad. Y yo dije, sí, porque la miniatura está incorporada en el vídeo. Entonces tiene que ser 1920x1080. Aunque YouTube, con una imagen de 720p, tira. Pero yo no quiero rescalar. Yo quiero trabajar al máximo. Siempre. Alto nivel. Yo sobre todo siempre me importa más, más que por la miniatura en sí, que también, pero al final es algo que se suele ver muy pequeñito, sino que esa misma miniatura sale en la intro del programa luego dentro. Y la pantalla completa sale de peor. Entonces usé la ilustración de la… ¿Cómo se llamaba? De la Virtua Fighter Remix. El Remix, que es una ilustración increíble. Ha quedado muy guay. Ha quedado muy bien. Pero siempre 1920x1080. Hubo este debate. O para arriba. Muy rápido, que si no, luego no tenemos tiempo de hacer el juego y hoy no es un juegazo. Lo has sacado tú, a mí. No, bueno, es justo. Neogin, ¿os suena un tal Neogin? Sí, hombre. Está por aquí siempre comentando. Neogin nos comenta un libro de historias de los videojuegos que a mí me ha flipado. Porque es el nuevo libro de Stephen Kent, que es la segunda parte del primer libro de historias de los videojuegos que me compré hace más de 20 años, que fue la primera compra que hice en Amazon. Era como una web en plan… Neogin tiene una web de videojuegos. ¿Ah, sí? Pues bueno. Y un canal de Twitch. Y Twitch también, sí. Pues él puso la segunda parte de este libro, que yo no la conocía. No la conocía y me flipó ver la segunda parte de este libro gracias al canal. Y para acabar, Milky nos compartió la presentación de la PlayStation 1 en el E3, que es mítica, que es una presentación que la podéis ver allí, que solamente fue una palabra. Podemos ir a la otra vez. Solamente fue una palabra. Salió el presentador, dijo un número y se fue. ¿Qué número? 299. Ah, vale, vale. Y se fue. Algún día lo repasaremos. Aquí lo dicen por aquí en el canal. Claro, claro. Ya lo tienen en cuenta. ¿Pero esto de qué, perdona? Día mítico. De la presentación en el primer E3, o en el segundo E3, de la Play 1, que salió el directivo de Sony. Aquí valía un dineral. Aquí no valía 299, ¿eh? A lo mejor era más cara, con el cambio y todo esto. Claro, pero fue el día ese con la batallita de 100 pavos menos y tal, que después repitieron un poco igual, más o menos, con lo de la Xbox. Pues Milky puso este vídeo y es un contenido que mola. Algún día hablaremos de la Play, porque ya os adelanto que en el próximo, Profesor Garlo, no tocará la Play, pero no habrá juego. El 25 de agosto. Me gusta. Habrá controlado. Me gusta. Peñita, ha llegado el momento de hacer el examen, así que si os apuntasteis, recordad que tenéis que refrescar el móvil, o sea, porque a mí se me ha cerrado, pero ahora entras y ya está, se refresca y volverá mi nombre a salir, ves como que me he vuelto a conectar, porque veo que han bajado unos cuantos, pero entiendo que sois gente que ha pasado como nosotros, que ya se os ha bloqueado la pantalla del móvil. Entonces, minutito de cortesía, para que refresquéis vuestros dispositivos móviles. Mira cómo refresca. Ve cómo hay un montón de gente así, que los tengo yo calados. Grande, grande. La puerta. Hay uno que se llama Aplestoso. Así que, vamos a empezar. Pero esto pasaba, ¿verdad? En las clases, siempre estaba la puerta abierta, pero no entraba nadie. Hasta que no llegaba el profesor, no sé. Depende de la edad. Quiero decir, cuando éramos más pequeños, esperábamos dentro, porque dentro nos divertíamos más. Y cuando ya éramos más mayores, esperabas fuera en la puerta, porque fuera te divertía más. Qué bien la pasemos. Te divertía más fuera. Mira, al final, casi 300. Peñita, ahora me da cosa no empezar los 300, faltan 10, ¿no? Sí, sí, va, empezaron los 300. Va, 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 faltan 8. Que, por cierto, coge el móvil de vuestra madre, de vuestra abuela y apuntadlo también. Ya, ya estamos, ya estamos. Falta uno. Falta uno. Venga, se empieza. Se empieza. El último ya llegó, eh. Mira qué bonito. El verano ya llegó. Vale, le paso el mando. Vamos. Como siempre, un segundito. Siempre me acuerdo que íbamos en la cámara esta. ¿Garlota? ¿Esto qué es de garlota? Vale, dejo puesto el código del Cajú. ¿Alguien puede entrar una vez haya empezado ya? Sí. ¿Lo dejo puesto? ¿El código del Cajú? ¿Se puede entrar cuando haya empezado el examen? Han suplantado. ¡Hostia, qué susto! Este vez no soy yo. Hay un vez que no soy yo. Vale, vale, vale. Albert, ¿el código tiene sentido dejarlo puesto o no? No, no hay igual. Vale, vale, pues lo quite y ya está. Voy a quitar esto para abajo, que se ha quedado ahí arriba. Tenemos aquí a un alumno que acaba de llegar. Ya habéis visto que... Ya lo he escuchado. Vale, Albert, te paso el testigo, eh. Venga, va. Vamos para allá. Sí, ¿no? Vale. Cómo se animan al final, eh. Hombre, pero que hay mucha gente que es que se apunta al principio, pero el móvil se le cierra, se le bloquea y se le desconecta. Venga, vamos a empezar. Si alguien se conecta un poco más tarde, no sufráis porque están subidos en el Discord y lo podéis hacer allí. Hoy vengo sin pretensiones, eh. Vengo a pasarlo bien. Venga, a pasarlo bien. La semana pasada al final no acabé tan mal, quedé el 20 y tanto, no está mal. A pasarlo bien. Profesor Garlo, número 9. A ver. Examen de seguimiento. 3, 2, 1. Examen de seguimiento, vamos para allá. Empezamos con tres preguntas de la clase anterior. Venga. Uf, yo no me acuerdo. ¿Cuántos polígonos forman un personaje en Virtua Fighter en su versión arcade? Uf, tía. Esto tiene coña porque esto, al final, yo no lo dije en clase, pero lo puse. No, es que esto no se habló en clase, se habló fuera. Pero lo puse en el Discord. Y no se habló de los personajes, sino de los dos personajes con el escenario. Aquí yo le doy… O sea, sé que una no es, pero las otras tres pues no lo sé. Lo puse en el Discord. ¡Un millón! Y quien estuviese atento al Discord… Yo ese no. Conoce a esta edad. Yo no entré al Discord ese. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! Entre 1.500 y 2.300 polígonos… No, es verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! No, es verdad. Pero si claramente estuvimos mirando y eran entre… ¿Cuánto era? Con los dos personajes y el escenario eran 1.300 o así. No, no, no. Entre 1.500 y 2.300. Fake, fake. Yo estoy con… Bueno, luego se comprueba, pero… No hay que compruebar. Vale, esto es un dato. Esto es un dato. Lo que dice el profe va a mí. En la versión arcade, cada personaje… Versión arcade, ¿eh? No, la Saturn. Estaba formado por estos polígonos. Esto es lo que dice el Yusuzuki. Yusuzuki… ¡Vamos a callar la boca! ¡Vamos a callar la boca a todos! Y el lidero, el desarrollo VirtuFighter. Fake news. A ver si aprendéis un poquito. Tío. Aquí lo he soltado un poquito antes. A ver si aprendéis un poquito. Tío. Discord pay to win, ¿eh? Me gusta el concepto ese. Me gusta, me gusta. Me gusta la vera. Un buen concepto. Uf, el disco el pay to win me gusta. Venga, ¿quién lideró el desarrollo VirtuFighter? Evidentemente, Yusuzuki la mayoría lo sabía. Bueno, pues lo acabas de decir. Yo me he equivocado. Corsair, Jera, Cabra de Méndez… Aquí tenéis a Yusuzuki, ¿no? Con un fan. Hostia, el pelo churreto. ¿Esto de cuándo es? Es verdad. Es verdad. Osuna, Estefan. Es que es de hace poco esto, claro. La ha salpicado la Coca-Cola en la camiseta, ¿no? 2014. Al abrirla, ¿no? Y el de Paperpli, ¿quién es? Es que parece que viene de la prisión. Bueno, continuamos. Cuando un bocadillo le han dejado salir. ¿Cómo se llama la placa arcade sobre la que corría el primer Virtua Fighter? Unreal 5. Unreal 5… Unity. Uy, Unity. Hostia, qué buena imagen, ¿eh? Sí. Os ha gustado, ¿eh? A mí sí que hay polígono. Es un muñequito, debíamos comprarlo, ¿eh? Hay que ver que no compré los de Final Fantasy poligonero al final. Regalarme a alguien, tío. De sorpresa, ¿no? La placa arcade de Virtua Fighter. Esa es la cola que viene mi cumpleaños ahora. Bien. Ojo, la mayoría ha dicho la que no era, que era la de Capcom. Nadie la tenía clara aquí, ¿eh? Era la Sega Model 1. Model 1. La Sega Model 1. Model 1. Que queréis ver cómo era la Sega Model 1. Mira el Neojin cómo activa el modo emoticón. Es que te como al pito. Claro, para que no haya chivado. Ah, ya, claro. Chivado de la policía. Pep-bajo es Pep de verdad. Sí. Claro, es que él tiene menos lado, pues está aquí. Pues se ha puesto al lado del modem y me está viendo la pregunta. Aquí tenéis la placa. Hola, qué chula, ¿eh? Claro, la placa. Una ciudad pequeña. La han puesto zapatito, ¿eh? ¿La han puesto zapatito? Sí. Mira el de la izquierda, va a descalzo. Ay, lo tomasito, qué bonito. Aquí se está el Virtua Fighter, el Virtua Racing, el Star Wars Arcade. Tres alturas, ¿eh? Tú fíjate lo de cable que podría soldar todavía, ¿eh? Una señora placa esta, ¿eh? Le podría poner una pantalla de colores. Una señora placa. Qué guapo. Venga, cambiamos de Virtua Fighter a otros juegos. Next. Next. Nombre del juego. Antonio. Ojo. Antes, Puyo, estábamos jugando uno parecido. Eso te iba a decir que parece que el otro... Uno-uno, claro. Uno-uno el juego que estábamos jugando antes, pero en color. Yo espero haber aceptado, pero no... Surfing USA. Esa, ¿no? Como... Evidentemente, California Games. Era un juego de California Games. Estaba pensando, tú verás que había otro de surf que no era del California Games. Y ahora, ya tal... Va, va, venga, va. Geram, primera posición. Va, 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 va. Aquí tenéis la portada mítica del California Games del 87. Que casi no chapa en el canal. O hay que escribir... ¿Cómo se llama este mozo? Hay que escribir. Hay que escribir. ¿Cómo se llama este mozo? Ah, vale. Este buen chaval. ¿Os suena? Venga, tenéis 30 segundos para ponerlo, hombre. Si lo ponéis en minúsculas o en mayúsculas, no pasa nada. Están aceptadas las dos. Es como... Te lo voy a poner fácil, Javier. Como el primer personaje gacha del Tower of Fantasy mañana. Como el primer personaje temporal de mañana del Tower of Fantasy. Ahora es otro, ¿no? Se llama Miguel. Ojalá ponga Miguel ahora. Némesis. Miguel. Némesis. Muy bien. ¿Cómo estás? Minosia. ¿Cómo estás subiendo? Mira en Mark Marks, ¿eh? Mark Markatrick de examen. Es increíble. La primera aparición de Némesis en el Resident Evil 3. Como cogió a ese debajo de la puerta de la comisaría, ¿eh? Estaba en el callejón ahí. Pobrecito. Parece... ¿Habéis visto el vídeo ese del Castor comiendo la hortaliza? Creo que sí. Lo mismo, lo mismo. Mira, mirando a cámara. El Némesis. El Némesis. Tongo con la tilde. ¿Verdadero o falso? ¿Es este el primer juego de Zelda? ¿Verdadero o falso? Creo que tú lo tenías, ¿no, Javi? Yo lo tenía. Este fue el primer juego de Zelda. ¡Oh! Es que me ha engañado. Creo. Chula la caja, ¿eh? Yo lo tenía. Pero en la caja no me acuerdo. La consola era increíble porque era... Muy guapa. ¡Uh! He acertado sin querer. Mira, bien, bien, bien. Pues no era el primer juego de Zelda. Vale, vale. Bien, bien. Porque el primer juego de Zelda, lo veremos ahora, después de ver el... Mira si ha sido en... Como abrieta ese, chaval. El primer juego de Zelda fue, lo tenemos por aquí, este. ¿A que no adivináis quién hizo la foto de esta? A ver, Carlos. Ahí mismo. Aquí tenéis el primer juego de Zelda, el de la Nintendo NES, el de la Famicom. Y que apagaba los cigarros en el cartucho. ¿En cuál de estos juegos no estuvo involucrado Peter Molinetes? Molinetes. ¿Cuál de estos juegos no estuvo involucrado el Molinete? Se hizo silencio. Tengo dudas de entre dos. ¿Por qué pones tantas? Claro, yo igual. Yo estaba entre dos y al final he cogido lo mismo que tú. A veces me gusta poner muchas. Ya, me había visto. Pero creo que es la buena, Javier. Las caras, estoy nervioso. Vaya mala persona. ¿No suele Milo aquí? No. Bien, bien, bien. Es un poco... ¿Cómo estamos con Molinetes últimamente? ¿Cómo tenemos a Molinetes últimamente? Desaparecido, ¿no? No, ya, pero en nuestras cabezas. Yo lo tengo de muy mala persona. No más... Ni gracias, ni... ¿Sabes? No, no, no. Ni bailarle el agua, ni una broma ni nada. Como el mal. En plan, mal de verdad. No, no estoy de acuerdo. El que... La mayoría habéis puesto uno que no era. El de Movies, que es un juego muy olvidado. Pero era el Railroad Ticún. Que ese no es de Molinete. Es del Sid Meier. Estás bien, ¿eh, tú? Estoy bien, estoy a gusto. ¡Ojo! Te a gusto. El rubio ha subido. Yo estoy ahí ya, ¿eh? Yo estoy detrás de Neojin, ¿eh? El Railroad Ticút. Aquí tenéis la primera portada de esta saga. Un poco Robbie William falso, ¿no? Fue de Sid Meier, no fue de Molinete. Venga, quedan pocas, ¿eh? Vamos para allá. Va, 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 va. Quiz. Dime. ¿A qué Final Fantasy pertenece esta imagen? Me he creado esto. Hostia. ¿A qué Final Fantasy pertenece esta imagen? ¿Has repetido? Hostia, he repetido. Me he equivocado. Sí. Pasad, pasad. Eso digo yo. Pero de los 12, mejor el verde. ¿Qué dios? De los 12, mejor el verde. ¿Cuál era? ¿El verde? De los 12, si queréis poner el 12, mejor el verde. Yo le he dado el verde. Bien o mal. Ah, pero el amarillo cuenta mal. Cuenta mal. Se invalida el examen. O sea, a mí me ha venido bien. Yo me he metido en el podio, pero yo entiendo que esto hay mucha gente que… Sí, sí, se entiende. Disculpad, porque es que estaba haciendo los números y me he liado ahí. Me he olvidado del 11. O sea, es que el amarillo y el verde eran el mismo, pero solamente he contado bien el amarillo. El verde. Yo le he dado el verde, pero le podía haber dado el amarillo también. Que conste que lo he dicho cuando he visto el error. Bueno, va. Este es el examen anulado. Mira, mira, mira quién está ahí. ¡Ojo! Mi mochila en primer lugar. ¿Qué pasa? Hombre, porque la han robado, la han robado. ¡Huella! Bueno, hay que jugar también con el árbitro. ¡Vamos! Venga, va. Ahora, para un día que puedo ganar, se va a invalidar. Ya verá. Final Fantasy XII. Aquí tenéis el juego este. Barbas, gracias. De la Play 2. Mira, han activado texto para que la gente se queje. Puzzle. Ordena estas Game Boy por fecha de lanzamiento. La más antigua, arriba. Y luego bajáis, ¿vale? La más antigua, arriba. Sí. Empezáis la primera de todas, la más antigua, y luego las que fueron saliendo después. Tenéis 50 segundos. Tranquilidad. La primera es lógica. No hace falta tampoco... Sí, bueno. Me han puesto en la pantalla, muy bien puesto. Silencio en la clase. Ay, me he equivocado. Por el ruido de mirar los colores. Es que es difícil, es difícil. Pues mira que me inspiró esta pregunta. O sea, yo creo que ha acertado. Yo creo que si me he equivocado es porque me he liado con los colores y tal. Pero yo creo que esta... O sea, yo creo que esta es fácil saberla. Creo. O sea, que ahora me descubre que estoy equivocado. Sí, me he equivocado. Pero yo creo que es más o menos fácil saberla, ¿no? Y muy fácil también, repito, confundirse al poner los botoncitos en orden que te puedes liar. Pero ahora es cuando hago el ridículo y me he equivocado en todo, ¿no? Yo me he equivocado, claro. La mayoría lo han dicho bien. Game Boy, Game Boy Pocket. 50-50, la mitad ha fallado casi, ¿eh? Game Boy Color y la Game Boy Advance. Bien, bien, bien. ¿Cómo va la cosa? Vamos a ver. O sea, primero le tiran más pequeñitas, luego le pusieron color, luego se corre el Advance. Se ha caído el Rubio. Se ha caído el Rubio. Uy, ¿estás ahí en tercera posición? Sí, sí, sí. Se ha caído el Rubio, ¿eh? Como que se levante. Aquí las tenéis, fijaros. ¿Se ve el mouse? No, creo que la pantalla no se ve, ¿no? No, no se ve, no se me ha destaquita. La Game Boy, la Game Boy Pocket, la Color, la Game Boy Advance, la Advance SP y la Game Boy Micro. Venga, va, queda solamente una pregunta, creo. Juegan al Neojin, ¿eh? Venga, vamos allá. Vamos para allá. ¿A qué serie de videojuegos pertenece esta imagen? Ah, me he equivocado. ¡Oh, yo! Yo igual. ¡No, no, no, no! Siempre en las prisas, ¿eh? Siempre, ¿eh? Hernán, gracias. Hernán, gracias. Pero era, claro, tenía que darle rápido para intentar quedar primero. Era el Guitar Hero. Ah, pues va a hacer, ¿no? Era el Guitar Hero. No, yo no, yo no, le he dado el que no. ¡Chemadino! Además, le he dado al único que sabía que no era. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sabía que una era en plan, esta sé que es la única que no es. Pues le he dado a esa. Vamos a ver cómo queda la cosa. En tercera posición, Sergio Snake. Snake Eater. Segundo, Minosia. Y primero, Neo Gein. ¡Qué tensión! ¡Neo Gein! ¡Grande, Neo! ¡Grande, Neo Gein! ¡Grande, Neo Gein! ¿Cómo he quedado yo? ¿Se me ha quitado? ¿No sé cómo he quedado yo? Yo… Impressive, gracias. Cómo he fallado la última ridícula, ¿eh? De Guitar Hero, pero bueno. Bueno, venga, va, ya tenemos el examen. Hoy ha habido un pequeño error, disculpad, pero… Uf. Pero bueno, es que mira… Bueno, pero cobrad la mitad de este mail y ya está. Me pagáis la mitad y ya está. Bueno, bueno. Cuidado con esto, que no se fastidie la… Porque hoy es un directo de Profesor Carlos tambaleante un poco. ¿Por qué? Porque antes se nos ha reiniciado el ordenador. No quiero… Bueno, bueno, bueno. Yo es que sé lo que vamos a comentar luego cuando hablemos una próxima vez. Cierra una ventana ya para que no haya… Ya, ya, sí, voy, 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 no te preocupes. Y bueno, vamos a empezar la clase de hoy, ¿no? Sí, hombre, yo creo que hay ganas, ¿verdad? Hay que empezar ya. Hay que empezar ya. Hay que empezar ya. El clásico de IT Software. Si lo piensas, es duro ir a una clase después de comer y que te pagan un examen y luego el temario. En plan, ¿qué hago ahora? Me mato, ¿no? No, y que encima en el examen te pongan la… Y trampas. Te trastabillas. Trampas. Tú estés haciendo tu examen y te metan un palo en las ruedas. El profe me tiene manía. Claro, yo he venido con mi temario preparado, pero es que el profesor lo mismo. Pues claro, al estar tocando solo cojones tanto, ¿no? No perdón. La semana que viene suspendido de sueldo y… Suspendido, Albert. Suspendido el profe. Todo mal, pero estoy flipando porque es que vosotros no perdonáis ni una, pero los friends tampoco perdonan ni una. Mira, mira su lechuga. Dice, oye, Albert, te has equivocado. El primer Zelda es el de Famicom Disk System y no es el que has enseñado. Bueno. Es el mismo juego. Lo que pasa es que es una versión de Famicom y otra versión de NES. Lechuga es el mismo. Bueno. Todo lleno de errores. Hoy debería… Soy lechuga. O podemos entender eso, ¿no? Que es Matashok. Debería decir que están todos aprobados. Y ya está. Os he puesto un mensaje bonito en el Discord de Profesor Garlo. Que os he dicho a todos que sois una comunidad fantástica y me venís ahora con estas… Van a hundirte. Van a hundirte todo lo que puedan, vaya. ¿Cómo estáis hoy? Se nota que necesitáis vacaciones todos. Albert, hay 913 personas, dice el OBS, aquí en el chat. Sí. Que sepas que todas ellas, a la mínima que vean un hueco, te piserán en el cuello y te hundiré. Vaya, por Dios. Aquí uno aprende a sobrevivir en la vida. Hay que estar con ellas de buenas, pero ni mijitas también, a la vez. Venga. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es el Doom, que vamos a comentar muchas cosas. Para empezar, hablemos del contexto de principios de los 90. Luego pondremos los vídeos, Pui. Dime. ¿Qué situación teníamos en el mundo del videojuego principios de los 90? Básicamente, ¿tenéis alguna idea de principios de los 90? ¿Qué consolas había? Todo esto. Habría Mario, Sonic. Mario, Sonic. Totalmente. La pelea esa que había entre Mega Drive y Super Nintendo, entre Nintendo y Sega, estaba muy presente. La gente jugaba en ordenador. Claro que jugaba en ordenador. Siempre se ha jugado en ordenador. Es la plataforma como más transversal. Pero la actualidad estaba en aquel momento muy enfocada en Sega y Nintendo con las consolas. Los 16 bits y todo eso. Y el PC para jugar, siempre se había utilizado el PC, no tanto los microordenadores. Pero poco a poco, a principios de los 90, empiezan a surgir una serie de elementos que hacen que jugar a un ordenador sea como una cosa más interesante. ¿Qué elementos hay? Estándares gráficos mejores como el VGA. Recordad, con 256 colores. Empiezan a aparecer tarjetas de sonido. La Sound Blaster, la Alie. ¿Os acordáis de esa época? Cuando te montaba tu Pentium 2, un 233 MHz, y decía, a ver, ¿qué gráfico le pongo? ¿Una Voodoo 2? Oye, ¿y la de sonido? Ya, la de sonido. Y cuando empezamos… Como lo hemos perdido. Y cuando las gráficas empezaban a traer… No, no, es que esta gráfica… Es que ya trae la de sonido también. ¡Uuuh! ¡Vamos lo que te ahorras! Sí, sí. Estamos en esa época. Entonces, poco a poco, también, por ejemplo, la llegada del CD-ROM. El CD-ROM también, las gráficas, el sonido, el CD-ROM, hizo que poco a poco el ordenador se configurase con una plataforma que ya no tan solo estaba enfocada como aventuras gráficas y juegos de estrategia, sino que cada vez tenía más potencia para hacer una cosa con más solvencia, ¿no? Para rivalizar mucho con la potencia de las consolas de 16-bits. Y, bueno, en este contexto, principios de los 90, es cuando aparece el DOOM y revoluciona por completo la industria de los videojuegos. De todas maneras, un par de cositas antes de meternos en el DOOM. Muchas veces, cuando pensamos en DOOM, si sois unas personas un poco veteranas en el mundo del videojuego, pues seguramente también pensaréis en Wolfenstein, ¿no? El Wolfenstein 3D, también el que hubo antes de DOOM. Y también los creadores de DOOM, el estudio de ID Software, antes de DOOM hizo otros juegos en 3D, en primera persona. De hecho, ¿juegos en primera persona? ¿Juegos en primera persona? Los hay desde mediados de los 70. En los años 70 ya se hacían juegos de primera persona. De nuevo, los juegos de rol y eso eran muy en primera persona, ¿no? Los juegos de rol, totalmente, puy. De los primeros juegos en primera persona, eran juegos lentos, ibas por una mazmorra y eran juegos en primera persona. Mace Wars, Fantasy Star, el de Master System era también un poquito en primera persona. Y entonces, hablamos de ID Software, este estudio de Texas que revoluciona la industria. Ahora veremos un poco imágenes suyas, pero quiero enseñaros algunos de los primeros juegos que hicieron antes de hacer el DOOM. Por ejemplo, vamos a ver ahora una demo, que evidentemente no se comercializó, que era un proyecto en el que trabajaron estos chicos, que era hacer una versión como del Super Mario, del Super Mario Bros. 3, una especie de copia del Mario Bros. 3, pero para PC. Aquí ya tenemos al equipo de ID Software, tenemos a John Romero, a John Carmack, sobre todo, también él, y a los integrantes del estudio, que hicieron una demostración técnica. Hoy en día nos parece una tontería, pero un juego con un scroll lateral tan suave en un ordenador en aquella época era un mérito. Yo, por ejemplo, recuerdo que mi primer ordenador, el primero que entró en casa, que compraron mis padres, era un IBM 286, que era un ordenador muy caro, pero para jugar era bastante... no estaba pensado para jugar. Ver un juego con este scroll era como, hostia, muy bien. Esto que era habitual en consolas, en PCs era complicado. ¿Y esto por qué? Porque ID Software tenían un talento muy bueno para crear motores gráficos, si queréis verlo así, y esto era interesante. Vamos a ver el siguiente juego, hemos visto una demo, que esta demo la propusieron a Nintendo. Les propusieron a Nintendo, podemos hacer, la que hemos visto antes, una conversión del Super Mario Bros. 3 para PC, y Nintendo dijo, no es mío, está corriendo. Sí, mira, escúchame. Para PC no, mejor para Steam Deck, exclusiva. Seguridad, seguridad. Literalmente. ¿Puede alguien llevarse al señor este Heavy de las barbas que ha entrado raro? Literalmente. Con cadenas de plata. Ellos siguieron en ID Software, antes de crear Wolfenstein y Doom, con juegos en dos dimensiones. Y dijeron, que no nos deja Nintendo hacer el trepo, toma. Nos lo hacemos nosotros. Hicieron la saga de juegos de Commander King, que es la que veis aquí, que, bueno, pues salió para PC en aquella época, y un poco seguía la filosofía hasta de plataforma. Este vídeo se lo agradecemos, amigo, by Ruby Coret. Fijaos el vídeo, se lo agradecemos a este youtuber. Y aquí lo tenéis. Me gusta como el Santichita. Sí, la animación del salto y un trabajo de flexión en la rodilla. Fíjate lo que te digo. Se entiende. Fíjate lo que te digo. Se entiende lo gráfico. Bueno, y finalmente, pues ellos ya entran, empiezan ya a desarrollar juegos en primera persona. Juegos de acción en primera persona. Realizan varios. Y ahora vamos a ver Catacomb 3D. Catacomb. Catacomb. Catacomb 3D. Catacomb 3D. Bueno, pero lo que decías de antes. La fluidez está ahí, ¿eh? La fluidez está ahí. Es como podéis ver, un juego en primera persona de acción muy limitado. Pero bastante bien, ¿no? Pero ya se ve un poco lo que vendrá después con Doom, con Wolfenstein y con el resto de juegos. Fijaos también a nivel iconográfico, como ya sale la carita del personaje para indicarte el daño que está sufriendo. Decidieron tampoco centrarla, ¿verdad? Dijeron, podemos poner la cara del muñeco, pero ¿para qué la vamos a centrar bien en el rectángulo? Que sobre un poco por arriba. ¿Qué más da? Porque eran buenos programadores, pero malos artistas, a lo mejor. ¿Por qué no lo hacéis vosotros, el siguiente Doom? Bueno, un momento, un momento, un momento. Cura de humildad. Vale. Entonces, empezaron a hacer juegos en tres dimensiones y ahora sí que lo ponemos. En verdad que tiraba pelotazos, me gusta. El siguiente que hicieron, después de Catacomb, ya fue uno que ya consagró un poco. Empezó a verse que este estudio... Hombre, el famoso nazi nostálgico, ¿verdad? ¿Me da un Catacomb? Aquí tenéis el Wolfenstein 3D, que es muy icónico porque, como podéis ver, está toda esta simbología, las esvásticas, toda esta iconografía. Estaba Adolf, vaya. Estaba casi foto. Era como una especie de parodia, de una escapada de una especie de prisión del ejército nazi. Y este juego, pues ya mostraba... Una prisión que parece el IKEA, ¿eh? Más madera que... Una prisión pero bonita. Fijaros todos los tesoros... Una prisión nogal. Si le prende fuego, no se salva nadie. Pero en este juego ya se vio el carácter que tenían estos creadores, ¿no? Como un poco transgredir las normas, temática muy atrevida para la época, muy polémica, como podéis imaginaros. O sea, el enemigo final era Hitler con dos escopetas. ¿Tú crees que esta gente, si hubiesen sacado, Albert, este juego hoy día, hubiesen dicho esto típico de Ui de... Pero no es político. No, o sea, no... O sea, nosotros no queremos entrar aquí. Nosotros hemos hecho un juego, pero cualquier parecido es coincidencia. Pero no queremos entrar en política. No queremos entrar en política. Creo que hubiesen dicho que ni política ni político. Porque es que eran un grupo de chicos y literalmente chicos. Majísimos todos. Era todo hombres en aquel estudio. ¿Podemos ver algunas fotografías? De hecho, Pui. Y tanto que sí. Tenemos unas fotos. La primera no, pero la segunda y la tercera. Las tenías ya puestas. Cuidado. Se han quitado porque yo no sé si lo hemos comentado, pero el ordenador se ve que tuvo un amago de susto antes. La segunda, la segunda. Ay, tuvo un amago de susto. Aquí tenemos algunos integrantes del primer equipo de ID Software. Ahí está. Son Bill Gates y... El primer término, con la camiseta azul, es John Carmack. No se vea ratón. Al medio, haciendo el burro, está... Los panas. John Romero. Está también por ahí detrás Adrián Carmack. Tom Hall. Creo que no está aquí. A lo mejor me equivoco. ¿Tongong? Pero bueno. Está mucho siempre por el canal, Tongong. Este era un poco el equipo que inició. Full guys. En ID Software, estos juegos. Era un equipo independiente. Era un equipo indie. Los que hicieron Doom. Pero revolucionaron la industria de los videojuegos, poniendo de moda el género de los FPS y sacando un juego que fue un éxito descomunal. Y podemos comentar varias cosas. Ya podemos, si quieres ir a pasar al Doom. Tenemos ya... Yo he pasado donde usted me diga, maestro. Vamos a ver el vídeo del Doom. Este Doom. Este mismo. Bueno, aquí la cosa, si la comparamos con el vídeo que hemos visto antes... Pero este está tocado, ¿no? Hombre. A topísimo. Aquí está panorámico, vaya. No, pero que si este era el Doom original, así de bien se veía, con la luz esa y todo. Está panorámico y todo. Esta debe ser una versión con bastantes retoques. Sí. Pero igualmente es bastante fiel a lo que era en su momento. Fijaros cómo hubo una evolución. El motor gráfico que hizo en esta ocasión John Carmack ya permitía niveles con más altura y subir pisos. Aunque si habéis jugado bastante a Doom, veréis que nunca hay un piso encima del otro. Porque no era un juego en tres dimensiones todavía. Fijaros que los sprites son en 2D y todavía no eran tres dimensiones auténticas. No estaban modeladas, aunque sí que estaban dibujadas en el espacio. Es un poco difícil la técnica esta. Que lo que hacía era escanear en tiempo real como la escena y mostrarla como en tiempo real. Porque vosotros cuando pensáis en este Doom, ¿dónde os veis jugando al Doom? Quiero decir, ¿sabéis lo que quiero decir? ¿Dónde está vuestro recuerdo asociado a jugar a Doom? ¿En qué cacharro? Porque Doom es un juego que está en todas las plataformas a vida y por haber. Entonces que cuando diga la mía es triste. Quiero decir. No, yo recuerdo sobre todo en casa de amigos porque la primera vez que lo jugué fue en casa de algún amigo. Recuerdo que lo tenía. Pero tenía, y esto es lo bueno, Pui, no tenía el Doom. ¿Quién tenía el Doom? ¿Quién había comprado el Doom en una tienda? Esa es la gran cuestión, la gran pregunta. El mío sí era original porque yo, es que me acordaba ahora, de verdad, viendo esto. El sitio donde, repito, cuando pienso en el concepto Doom, me veo jugando a Doom, en mi recuerdo, es en la Game Boy Advance. Hostia. Bueno. La versión seguramente de la más triste y terrible. Yo me acuerdo de la de Nintendo, que también era regulera. Pero, por lo que sea, en aquel momento, pues la tenía y lo jugué mucho ahí. Y claro, pensaba que Doom tampoco de mi época. Yo ya era muy niño o no había nacido con el Doom, a lo mejor. Entonces, claro, de Game Boy Advance van. Pero ilustra mucho el boom que tuvo, porque tuvo versión para… Aquí os la he traído porque no tengo versión de PC. Bueno, hay el famoso… PlayStation. La broma esta de poner Doom en cualquier aparato electrónico con pantalla, vaya. Luego ponemos un vídeo que hay varias versiones ahí muy locas. Todo lo que estoy comentando, por cierto, os he traído el único Doom que tengo original, que me lo regaló un alumno que tuvo hace años, Brando, que es guitarrista profesional. Brando. Tiene el nombre de personaje de videojuegos, Brando. De sensación de vivir. Y me gustaba mucho el Doom y me dijo, oye, Albert, pues mira, lo tengo por casa, no hacía nada. Y digo, pues muchas gracias. Y es el Doom de PlayStation, que no es la mejor versión, la mejor es la de PC. Pero es que es el único que tengo. Qué buena esta caja, pero qué rabia cuando se le rompía la esquinita del plástico, ¿eh? Sí, sí, sí. Comentaros varias cosas. Lo del shareware. Lo que os decía antes de que yo el juego no lo pagué ni me lo compré nunca, pero lo jugué mucho. ¿Shareware lo llaman ahora? Shareware Hardware 2. ¿Qué era esto del shareware? Era un sistema de distribución que la gente de ID Software lo aprovechó muchísimo, que consistía, como sabréis las personas más veteranas aquí del canal, consistía en que te bajabas como una demo. Y cuando te la pasabas, te decía, si quieres el juego completo, pues envíanos una carta aquí o llámanos por teléfono y te lo enviamos. Literalmente te lo enviamos a casa el juego completo. Porque el primer Doom, ellos lo sacan sin distribuidora. A tomar por saco. Lo mandaban ellos, era una locura. Lo mandaban ellos o se buscaban distribuidores locales que pudiesen hacerlo. Por eso el primer Doom, de hecho, tampoco tiene portada. Porque hay muchas portadas. Según que tiendas era portada diferente. El primero tenía ya para jugar en red. Tenía. Es que, claro, estaba recordando eso porque recuerdo que hay un documental, ¿no? Bueno, habrá muchos. Hay muchos. De esta gente, claro. Y recuerdo haber visto algunos hace no demasiado. Y recuerdo cómo se volvieron putos locos de la cabeza cuando dijeron tú, 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 que podemos jugar en tiempo real a un shooter. Esto es demencial. Es que fue una revolución. Tú lo has dicho, Pui. El tema este del shareware, el hecho de que tú te podías descargar de internet. Cuando sale Doom, que sale en diciembre del 93, ellos lo ponen en internet. En el internet del 93, ¿eh? ¿Qué internet? En aquella cosa. Hay con router 14.000, no sé qué. ¿Vale? Y la gente empieza a bajárselo. Se satura la web. No pueden ni ellos entrar en su propia web. Y la gente se bajaba al primer capítulo. Pero luego Doom tenía como tres o cuatro episodios y cada uno tenía como cinco capítulos o así. Cada uno con el malo final y volvía a empezar. No tenía casi historia y todo eso. Entonces, quiero que veáis la que para mí es la portada más bonita de la historia de los videojuegos. Yo que, gracias… ¿En serio? Para mí esta es la portada más bonita. Yo os voy a decir por qué. Es que es increíble esta portada. O sea, es que esto es… Alucinante. La historia de los videojuegos. O sea, vamos a hacer un poco aquí de disección de esta portada, si os parece. El título, el logo, me parece ya impresionante. El logotipo, es que no tengo palabras para este logotipo. Que, por cierto, el nombre de Doom viene de una película, El color del dinero. Es una película de Tom Cruise que no he visto yo. Una de estas de los 80, ¿no? La he visto. De Villar. Sí, correcto. ¿Te suena, Javi? Claro. Nunca la he visto. Pero he visto el trocito. Se ve el momento que Tom Cruise saca el palo de Villar y le preguntan… ¿Y eso que tienes ahí, que es como una máquina de matar el palo? Dice Doom. Y esa escena viene en nombre de… ¿En serio? Viene de ahí. Hostia, otra vez el Tomás generando contenido. El Tomás generando contenido. De hecho, fíjate, aquí le han puesto este demonio que está representando a Tomás. Un homenaje. No, pero hay una película de Tom Cruise, Legend, en la que los demonios son así. Correcto. Cuidado que no esté ahí, ¿eh? Bueno, quien no quiera… Se está metiendo a cabo, que no hacía la tijerita. Tom denuncia. Haz un poco de zoom para atrás. Gracias. Para verla. Zoom para atrás. Zoom out. O sea, para mí esta portada a nivel de composición… Si la vemos entera, pues. O sea, es un Botticelli esto. Entera, entera. No, por algún motivo no… Esto es un Botticelli. O sea, llamaron a Botticelli y dijeron… A mí me gusta el de abajo, el que está mirándote. El que está mirándote. Velázquez, tío. Es Velázquez mirándonos. O sea, es que hay tantos elementos en esta portada… Bueno, ya está. Fijaros qué mirada aquí tremenda. Piensa en tu mirada… Pero miramos la… Pensad, cada vez que veáis a Néstor ahora, pensad, Velázquez. Te está mirando Velázquez. Vale. Uy, que me estás mareando. Pon la portada entera, por favor. Me has dicho que enseñe una cara, eh. Fijaros la composición. O sea, está haciendo una realización de auténtico fantasía. O sea, fijaros, la estructura triangular es como Jesucristo y en medio. Es la Virgen María. Es impresionante, ¿no? Ya está. No tengo palabras. El color… No tengo palabras. El que se ha quedado atrás. Ese no llega. El que se ha quedado atrás. Es que esta portada es impresionante. Help. Mira. Esto es chiclana corriendo detrás de Twitch. ¿Tú sabes si esta portada está sin el logotipo? Está en horizontal. Hay una vaca flaca en realidad. Está en horizontal sin el logotipo, sí. ¿Tú lo estás viendo? Entonces, claro… Las vacas flacas que nos comen por los pies. El Doom no… El Doom no salió en España, en la primera versión para PC. Ni siquiera salió. España es el Doom. No sé en qué países, en Estados Unidos, imagino que había algunas versiones. El juego se distribuyó de forma muy curiosa. Sí que salió el Doom 2. Creo que lo distribuyó Herbe, aquí en España. Y sí que se pudo comprar ya en las tiendas el Doom 2 y ya la gente iba a comprárselo. Todo lo que estoy comentando hoy, por cierto, está en uno de los… En mi libro. En mi libro. Que podéis adquirirlo. Ya me gustaría que fuese mío. Esta recomendación total. El Masters of Doom. Seguramente, top 3 de libros e historias de los videojuegos. Top 3. Histórico. No me lo dejo a ver. Básicamente, David Kushner… Lo vale, deja a ver ahora. Es un par de… Es una imagen… No tiene dibujos. No tiene dibujos. Pero tiene… No sé qué tal huele, que es lo importante del libro. Están páginas dobladas, ¿eh? ¿Esto es tuyo o…? No, esto venía así. Es que está muy nuevo, ¿no? Es que este libro que me lo leí, que me lo dejó Semper hace mil años. Me lo leí y me lo compré luego. Por eso está nuevo. ¿Lo compraste o es el suyo? No, no. Bueno, el de Semper ya se lo devolví. Para aquí, para mi amigo Semper. José María, te quiero. No, no, no. Se lo devolví hace muchos años, pero me lo dejó él. ¿Sabe quién hizo esta foto? Buen gusto. Profesor Gardo. ¿Cómo son? Son despistados. Esta generación que todo el día está con el TikTok. Esta generación dice que podría ser su padre. Sois muy despistados. Podría ser mi hijo. Todo el día os han comido un cerebro con el algoritmo de Instagram. Te voy a decir. Y no tenéis capacidad de atención. De verdad. ¿Cómo ha dicho antes del TikTok? ¿Cómo ha dicho antes del TikTok? Me dan… Me da pena. No, no, no. No, no era… Me entristece. ¿Ha dicho algo así? Algo así, no sé. Pero no ha sido en directo, ¿no? Me pongo triste cuando la gente la veo con el TikTok. Y pongo triste cuando la gente la veo con el TikTok. Sí, sí, sí. Bueno, ganando gigadeptos entre el público joven. Muy recomendable. Es solamente letra, no tiene imágenes, no podéis hacer scroll, pero es muy bonito. Este libro, muy bueno. Tengo muchos datos de comentar y luego hemos de jugar al Doom. Pero es que hay… O lo mismo ya no vamos a jugar al Doom, Albert. Te quedan cinco minutos. Te quedan cuatro. De hecho, no te queda ningún minuto porque ya deberíamos estar haciendo la transición al programa. O sea que… Pero me dais un minuto, jugamos al Doom. Vamos un momento al Doom, ¿no? Hay que jugar al Doom. O no. Hemos jugado a todas las clases. Os comento 30 segundos unas cosas y jugamos al Doom un momentito. Y hacemos la transición. El típico profe que no… Sigue, sigue. Adelante. Venga. Rápido. Muy rápido. Lo tengo que contar. Es que no me quiero dejar nada. Factores. Inicios del multijugador en videojuegos. La invención de la palabra deathmatch. Inicios de los mods. Ahora veremos una cosa parecida a un mod en los videojuegos. Mirad un vídeo, si podéis, del Mark Brown, se llama. Mirad el vídeo del Mark Brown del Doom, donde habla del gameplay. Es un juego que tiene tantos enemigos casi como armas. Tiene un equilibrio el juego mágico dentro. Que cada enemigo está hecho para que tenga como una gracia dentro de la jugabilidad, que es algo alocinante. Cuestiones como el audio posicional. A través del audio tú podías conocer qué enemigos tenías en la siguiente sala, dónde estaban ubicados. Bueno, es un juego maravilloso. A partir de aquí salió la segunda parte del Doom. Y se pusieron de moda los FPS. Y hasta el día de hoy. A partir de aquí salió Exen, que lo hizo Raven Software con la ayuda de ID Software. Hoy en día están liados haciendo sindicatos. Ojalá les vaya bien. Y ayudando con Call of Duty. Y más tarde, ID Software hizo un juego que dejaremos para otro día, tan importante como el Doom, que es el Quake. A lo mejor os suena un poquito. Que también fue muy importante. Juguemos al Doom un poquito, ¿no? Venga, va muy rápido. Lo vamos a jugar. Si peta todo, ha sido el emulador. Si peta todo, es el emulador. ¿Vale? Pues nada, aprovecha esto, que es la última vez que se juega en este ordenador. Así que aprovecha bien. Vamos a jugar solamente con teclado. No tengas la tentación, Pui, de coger el mouse. Porque como te vea la mano en el mouse... Vengo y te arranco el mouse. Pon ahora, bueno, cuando yo tengas pinchado el de esto, tranquilamente. ¿Dónde estaba esto? ¿Cuál era? Ahora no me acuerdo. Aquí está, pon New Game, ahora cuando tengas el juego pinchado. Tranquilidad, Albert, tranquilidad. Lo más importante de hoy muchas veces es la tranquilidad. Fines, Fines, gracias. ¿Qué te va a dar, señora? Eso voy, eso voy. Por eso digo que tranquilidad a todos. Que son muchas cosas. Vale. Pero que se escuche, que se escuche el juego. Que sí, que se está escuchando, hombre. No, ahora pon New Game. Vale, ya funciona. New Game, venga, va. Entra. Se escucha hasta todo, ¿no? Sí, ¿no? Arriba, arriba, Pui. Vale. Dale, dale. Esto da igual, ¿no? Venga. O sea, también. No, pon la primera, la primera. Aquí da igual. Aquí, sí, medio, normal. Pui, está jugando como se jugaba en la vieja escuela, como se jugaba antes en los juegos. No, no, WSD, ¿no? Eso no… Esto lo veremos con el Quake. Ah. En este momento, pues está jugando con la cruceta. Dispara al aire. Fijaros, cógete aquí el escudo, cógete todo esto. Parece que alguien decía, está altísimo. Vale, se escucha, ¿no, chicos? Se escucha. Vale, vamos allá. Se escucha muy flojo, dicen. ¿Más fuerte lo que eres? Está bien, está bien. Lo voy a subir un poco, hombre. Sube un poquito. Y vamos a matar, Pui. Vamos a matar, vamos a matar, Albel. Pásate dos o tres pantallas, va. Que te veo muy lento. No, por aquí no, por atrás, por atrás. Ah, ya, en la esquina esa. En la quinita esa. En la quinita, la quinita. La fluidez de este juego, cada vez que lo pongo en clase… ¡Vale, arriba! Si te acabo yo bien, me debo en la un son. No, 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 no. Alguien ha identificado… No cuido, no cuido, no cuido. Aquí mismo lo estáis identificando. Estamos jugando con el Watt de chiquito. El Watt. Que era una de las modificaciones más habituales de la época. No cuido. ¿Tú crees que el Karmak lo hubiese metido esto? Pero aquí el Karmak me da un poco igual. Aquí me importa más Gregorio, la verdad. Dispara, fíjate. Disparo desde allá. Voy. Y píllate la escopeta. ¿Dónde está la escopeta? Mata a ese pavo que hay por ahí. Mata a ese pavo. Hard West. Por las glorias de mi madre. Tira patria para allá. ¡Cobarde! ¡Ah! ¡Ah! Se ha liado. Le he dado la tecla Windows sin querer. ¡No puedo! ¡Ah! Pues no se cambia el juego. Perfecto. Me voy a cargar tu muela. Ves para atrás, Poy. Que cogerás la escopeta. Ves para allá. A la derecha. ¡Ay, no! No se te ha abierto todavía. ¿Ves dónde estabas? ¿Dónde estabas? Vaya gameplay que estamos haciendo aquí. Pero ya está, ¿no? Suficiente, ¿no? No, no, no. Que hay que hacer un programa ahora. Pero pilla la escopeta. Que no sé dónde está la escopeta. Toca esos interruptores, ¿vale? ¿Qué interruptor? Ya verás. Ahora vuelve para atrás. ¿Qué interruptor? Ya las toca. Vuelve para atrás. Vuelve para atrás. Claro, que se ha bajado la plataforma. Ahí está. Este chico no ha jugado. Se nota como no que sale. Entra, entra ahí. Entra, entra, entra. ¿Tengo que entrar otra vez aquí? No, no, no. Ah, vale, vale. Hostia, pero ¿por qué te está gastando tanto? ¿Por qué me estabais diciendo eso? Ahí, ahí, Puy. Venga, va, pilla la escopeta. Ya tienes la escopeta. Bueno, Puy, ahora pásate tres pantallas más. No te voy a decir que me iba a pasar. Lo está viendo en defensa del Puy. Le diré que está jugando a seis. Que no sabéis cómo estoy jugando de más. O sea, es que no soy consciente. Estoy jugando en una pantalla como estirada, como… Bueno, no os lo imagináis. ¿Habrá un chiquito al final? Esperaos. Ah, vale, vale. Es que tenía temazo. ¿De quién era la música? Era… Pues… No era nadie, no, pues no tenían dinero. Prince, no sé qué. No Prince, pero… No Prince o así. Prince. Todo temazo, desde luego. Hostia, ha habido poco tiempo de partida. Me hubiese gustado jugar más, pero entiendo que la clase aquí se está acabando. Hemos jugado, no podía ser que no jugásemos, chicos. No podía ser. No podía ser. Y se ha jugado. A partir de ahora… Con el mod de chiquito. Todo lo que se juegue, se juega reproducido en otro sistema que no sea el mismo sistema que está haciendo el director. Me parece bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Muy bien. Bueno, pero yo esto te lo digo para el próximo día. Si se te ocurre jugar a un juego, tiene que ser un juego que no lo ejecuta… Alberti, gracias. …el mismo ordenador o el mismo dispositivo que el ordenador que hace el streaming. Vale. Te ha quedado claro. Vale, de acuerdo. ¿Quién es el profesor aquí? A sus órdenes. No, lo digo también para que… Para que lo preparen. En plan, vale, este juego. ¿En qué cacharro se puede jugar? Vale. Pues hasta aquí el Doom. Y teníamos un vídeo final, pero bueno, ya pasamos. Y vamos a ponernos un vídeo de todas las versiones que hemos tenido del Doom, que hemos tenido un montón. A ver, se nos ha falado ya. Se ha visto en… Y había una web también. ¿Dónde hemos visto el Doom? Ah, pues lo he chapao. En un microondas. En un microondas. Lo hemos visto… El otro día salió uno… Lo habréis visto todo el mundo por ahí. Que le había puesto en la pantallita de un Lego. ¿Lo habéis visto? La pantallita de un Lego. De algo, no me acuerdo de qué era. Y el Lego, en un sitio, tenía como una pantalla de un ordenador. Y en esa pantalla del Lego, que era como dos milímetros cuadrados, era el Doom también. Algo así, una locura. En un cajero de banco. En un test de embarazo. Sí, el Citroën 6.0, macho. En una calculadora. Ya está, de hecho, gracias. En una calculadora también. No, no, increíble, increíble. Muy bien, chicos. Pues… Un placer. Aquí, una clase más del Garlo, que se nos va de vacaciones una semanita, como haremos nosotros también la semana que viene. Eh, Garlo, muchas gracias por todo. A vosotros, chicos. Como cada semana. Y el próximo día, tenemos no juegos, sino consola. ¿Quieres decirlo ya? ¿Quieres tapar el pastel? Como vosotros queráis. No, es… Es una consola… Podemos dar pistas, a lo mejor. ¡Ah, no, no! Bueno, venga, va. Una pista. La consola más extraña de la historia. Vale, me gusta esa pista. No digan ninguna cosa más. Es el clickbait exactamente que hay que hacer. La consola más extraña. La consola más extraña de la historia. La consola más extraña. Solo aquí, en Chiclana. La semana que viene, no. Dentro de 15 días o 14, cuando volvamos del parón de la Poli Station. Y han salido mil nombres. No, pero he visto ya uno. Peñita, en serio, que son las 7 y 2, hay que hacer el otro programa y hay que hacer todavía el cambio. Albert, muchas gracias. A vosotros. Te quiero. Pásalo bien. Pase una buena semana y vosotros estudiad los exámenes. Dreamy, gracias. Un segundito. Hacemos el cambio de escena, que no sé si va a petar al cambiar la colección. Si peta, sabéis que hacéis F5 y empezamos ya con la actualidad del videojock. Te voy a hacer un pipí. Hay que hablar de la Playdate, que es el mejor juego de la historia. La mejor juego de Michael Jordan. Bueno, de muchas cosas, ya sabéis. Están puestas en el Twitter. El Splatoon 3. El Splatoon 3. Increíble. Nos vemos un minuto, Peñita. No os vayáis y avisad a todo el mundo. Es platana. Hoy va a estar guapo. No os vayáis y avisad a todo el mundo.